Manga Chami Gorda, Manga Chami Gorda Chacanchita, Chacanchita ¿Qué se curó? No, pero por dentro todavía está Vela, vente Vela ¿Qué andas haciendo Vela? Ven, ven corre Ven, ¿qué andas haciendo? Yo siempre comiendo Gorda, hasta con todas las comes Mírala, ¿estás comiendo? Chena, pudo comer, pudo comer Contigo es por comer Ven, Melita Ven, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Venla, ven Ven, ven No quiere correr Quítale su huesito Si no se lo ve A ver A ver Dame, guachito Dame 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 tu huesito ¿Me das tu huesito? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vela, princesa, princesa. Ya no quieren venir para acá, dirán muchos obstáculos. No es carrera de caballos, dice. Ya, ya, stop. 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 Ven. Vela. Ven, ven, ven. Vente. Vente, vamos Vamos Vente Vámonos 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 Así, ahí sí vas Que chena, que chena, que chena